¿Por qué de nada sirve, no tiene sentido? ¿Por qué noches y días se me da lo que es? ¿Por qué de nada vale todo lo vivido? ¿Por qué ya no me resuelvo si tú no estás dormido? Por la primera suele ser repetido A veces necesitas un sueño con el teto Si te pedí muy poco y de sobradito No puedo arreglarme un segundo intento Porque me duro en el alma Y ya no tengo calma ¿Por qué ya no lo sigo? ¿Por qué no sigo escondido? Y si no me intento voy a ser mejor O voy a cometer otra vez el error En mi segundo intento te voy a ganar Anda, dita, que no vas a renomar Las noches de tormenta y la escondida Es que te voy a dar amor y amor de más Y si no me intento tú serás primero ¡Vamos!